Dios le bendiga y recuerde, esta es su hermana amiga Milecha Rivera para la gloria del Señor. Queremos por medio de este video mostrarle a usted y poder hablarle, contarle nuestro testimonio de donde el Señor nos ha sacado las maravillas del Señor en nuestra vida y lo que Él ha hecho para que hoy por hoy podamos estar sirviéndole y agradando su santo y bendito nombre. Así que te invito a que te quedes, amén, viendo este video para que puedas ver y ser testigo del poder de Jesucristo. Le invito a ver este video para que conozca, amén, cómo el Señor ha transformado nuestra vida. Le presento para los que no me conocen, responda al nombre Milecha Rivera, evangelista del Señor, por gracia y misericordia de nuestro Señor de Jesucristo, bendito y bendito a los paulitos. Mi nombre es Milecha Rivera, para la gloria del Señor nací un 11 de abril del 1994. Antes de yo nacer, mi mamá me cuenta que mientras ella me tenía en su vientre, ella recibió una profecía porque para ese tiempo ella iba a la iglesia y Dios le habló a su vida y le dijo que yo era propósito de él, que eso que ella cargaba en su vientre era propósito de él. Y pues mi mamá fue poniéndose muy feliz porque sabía que iba a tener algo, un fruto de su vientre que la iba a hacer feliz luego de tanto sufrimiento que ella había pasado en su vida sin Cristo. Luego de eso, ella se aparta nuevamente del Señor, luego que comenzó a frecuentar la iglesia y nazco yo para la gloria del Señor. Me topó a mí, luego que me dio a luz a mí, ya cuando yo tenía tres años, mi mamá me cuenta que yo sufrí un dolor muy fuerte del apéndice, me tuvieron que operar de emergencia. Lo único que yo recuerdo de ese momento es cuando me estaban operando, cuando abrí mis ojos, que veo a la enfermera, veo a mi mamá y siento que está todo en mi cuerpo temblando por el caso de la operación porque estaba sedada y al abrir los ojos de momento comienzo a ver y a llorar. Eso es lo único que recuerdo de esa operación, pero mi mamá me dice que me daba un dolor muy fuerte y los médicos dijeron que si no me llevaban a tiempo al hospital yo hubiera podido haber muerto. El Señor puso su mano y la gloria es de Cristo que permitió que esto se descubriera. Lo único que yo puedo recordar de mi edad de tres años es ese momento donde yo estaba en la cama de operación solamente que abrí mis ojos porque me habían sedado para operarme. Yo estaba dormida, pero mientras de momento abro mis ojos comienzo a llorar y veo solamente a la enfermera y sentía algo que se estaba moviendo, o sea que era la operación, que estaba moviendo, el lugar donde yo estaba me estaba moviendo y mi mamá estaba ahí. Solo recuerdo eso, que de momento abro mis ojos y vi eso, solo es lo único que recuerdo a la edad de tres años y pues mi mamá me cuenta, verdad, que me daban unos dolores muy fuertes del apéndice que si no se me corregía eso a tiempo me podía morir, pero el Señor puso su mano para la gloria de su nombre hizo el milagro, amén, el Señor permitió, amén, que hoy por hoy yo pueda estar aquí testificando las grandezas del Señor. Mientras fui creciendo en mi niñez, fui una niña completamente sana, mi mamá a pesar de que no conocía la verdad no conocía el evangelio verdadero que hoy por gracia y misericordia conocemos y vamos conociendo cada día porque esto es hasta que Cristo venga. Pues mi mamá me fue instruyendo en el Señor y no completamente en la sana doctrina, ni en la doctrina del Señor, ni en la palabra, sino que ella me decía, mira existe un Dios, yo quiero que tú sepas que hay un Dios. Ella me fue diciendo que tenía que reconocer que Él era real, que Él estaba en el cielo y que tenía que orar a Él toda la noche. Y yo recuerdo que mientras mi mamá me fue hablando eso se me fue grabando y yo comencé a creer en Dios y conocer que existía un Dios. Ella me hablaba y me decía desde pequeña que yo tenía que guardarme para Él, que yo tenía que ser una nena buena, obediente y que tenía que guardarme. Y yo comencé a orar a Dios, comencé a orar aunque no lo conocía, ni aunque tampoco conocía su palabra, pero sí ya sabía que existía un Dios. Y recuerdo que en mi corte de mi niñez, mientras iba creciendo, cada vez que yo iba a algún lugar, frecuentaba algún lugar, ya sabía. Siempre que iba a un lugar, cada persona que se nos acercaba, siempre le decía a mi mamá o a mi familiar o a mí, decía, wow, qué linda es esa nena, su pelo, su color de piel. Ella es modelo, ella sirve para ser modelo y también me lo decían a mí. Esto sucedió en muchas ocasiones. Básicamente la mayoría de las veces que yo iba a una tienda, a un lugar, las personas decían lo mismo. Y ahora que para la gloria del Señor conozco al Señor y conozco su palabra, he podido entender que la mano del enemigo estaba tratando de meterse en todo esto. Vemos claramente que el Señor me ha enseñado que era el diablo, que ya estaba buscando que a buscar atarme, a la lucha, a buscar atarme a las cosas del mundo, ¿para qué? Para que no se cumpliera el propósito del Señor. Pero como nuestro Dios es más fuerte, el diablo está derrotado, gloria a Dios. El diablo está vencido, Cristo lo venció. En la fruta del Calvario me va a la soja, quima, soca y balza, ca y raban, salaya, o mi alma te alaba, Dios. Y eso desde niña comenzó a entrar en mi mente. Todas las personas que me veían decían que si yo era modelo, me preguntaban que debería ser modelo. Y eso fue comenzando a entrar en mi mente, a tal punto que comenzó a gustarme el modelaje, comencé a apasionarme por el modelaje. Recuerdo que estando en la escuela, a la edad de 10 años, recuerdo que para ese tiempo estaba en un colegio privado católico, ya que mi mamá, ella no le servía a Dios como debía ser, no conocía la verdad. Y por tal razón ella no entendía lo que era la verdadera doctrina, y solamente ella pensaba, pues como hay un Dios, pues lo buscamos como sea. Y pues ella me puso en una escuela católica, y ahí comencé a conocer nuevas amistades. Entonces mi mamá me apunta, gloria a Dios, en este colegio católico. Y ahí comienzo a conocer amistades, y conozco a una joven, la cual ya cuando yo tenía 12 años, la conocí ya como a los 10 años, pero a los 12 años comenzó una amistad más profunda con esta joven. Y recuerdo que esta joven fue una influencia en mi vida. Además de que mi tía, hermana de mi mamá, la cual hoy es mi pastora para la cruz del Señor, en aquel tiempo que ella no tenía Cristo, y en su vida pasada ella también salió de lo que era el modelaje y este ambiente, pues ella también en ocasiones le hacía el comentario a mi mamá, debes ponerle modelaje y todas estas cosas. Ella quería que yo fuera así como ella, que fuera modelo. O sea que ella comenzó también a hablarle a mi mamá y hacerle comentarios que yo debía estar en modelaje, porque mi mamá me había puesto en diferentes cosas, deportes, cosas sanas, que según ella, verdad, ella decía que eran cosas sanas, y ella quería ponerme en esas cosas para que yo me desenvolviera en ciertas cosas. Pero la realidad era que mi mamá nunca en su mente ella tenía el poner el modelaje, sino que cuando yo conozco a una joven a la edad de 10 años en este colegio, la conozco, pero vinimos a hacer una amistad más cercana a la edad de 12 años. Y recuerdo que esta joven ya había comenzado a modelar desde pequeña, y ella comienza a hacer una amistad conmigo más cercana. Y en mi niñez, como yo era una niña bien sana, nunca tenía esa malicia de la calle, pues esta joven que comenzó a acercarse a mí, comenzó a influenciar ciertas cosas, al punto que ella me veía jugando con muñecas y decía, no juegues con muñecas, mejor mira, te voy a enseñar a maquillarte. Y estas cosas comenzaron a crear en mí una atención a lo que era la vanidad, a lo que era ese mundo de la vanidad, de las modas. Luego la familia de ella, que conocí a mi mamá, le dijo para apuntarme en una academia de modelaje. Y pues surgió que así fue. Comencé en esta academia de modelaje, algo que yo desde pequeña ya anhelaba, y estaba apasionada por eso. Y mientras comencé a tomar estas clases de modelaje, se comienza a producir aún más fuertemente esa pasión por el modelaje. Y recuerdo que mientras yo tomaba estas clases, comencé a ser más vanidosa, comencé a mirar las modas, y me llamaban la atención las modas, me llamaba la atención lo que era el maquillaje, los tacones, todas estas vanidades, el traje de baño, todas estas cosas. Recuerdo que mientras iba en esto del modelaje, recuerdo que mientras me inclinaba más a las modas, mi mamá en una ocasión se me acerca y me dice, necesitas hacer ejercicio para que te mantengas en forma, porque como estás modelando...